¿Cuál fue la actividad de donación y trasplantes? Tuvimos durante la época de COVID una disminución muy importante en lo que fue la actividad de donación y trasplantes. Casi que no tuvimos actividad, la donación de vivo se frenó, la donación de donante fallecido bajó muchísimo porque había todo el riesgo de que los pacientes que fallecieran y fueran donantes pudieran transmitir la infección. El equipo enfermero de coordinación de trasplantes estuvo dedicado a las familias de los difuntos gestionando todos los procesos de defunción del hospital, ya sea de manera presencial o de manera telefónica para intentar ayudar a estas familias en los momentos más duros. La pandemia COVID ha supuesto un gran esfuerzo organizativo y logístico para el hospital y obviamente hubo que priorizar la atención a los pacientes que estaban directamente afectados por la infección por el coronavirus y por tanto la actividad delictiva quedó un poco supeditada a esta respuesta tan importante que hubo que hacer para atender esta pandemia. Hemos sido muy escrupulosos en hacer que los pacientes tengan todas las precauciones y toda la seguridad a la hora de aceptar el órgano y a la hora de prepararlos a ellos para que no tengan ningún riesgo referente al COVID y realmente tanto el hospital como el sistema de trasplantes nacional, la ONT, hemos estado actualizando continuamente los protocolos para que esto sea lo más estricto posible y lo más seguro posible para el paciente. Les queremos transmitir que los programas de trasplante de nuestro hospital están funcionando con toda normalidad. Hemos establecido circuitos para garantizar la seguridad de los receptores. Esto incluye, por ejemplo, realizar PCRs a los receptores antes de un posible trasplante. Esto incluye realizar PCRs a todos los trabajadores en el hospital. Tenemos salas de quirófano totalmente libres de COVID, salas de hospitalización libres de COVID y también hemos establecido algunas políticas un poco más agresivas en cuanto a admitir la visita de familiares, por ejemplo. ¿Qué es la visita de los familiares?